Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Antes de empezar con este vídeo me gustaría extender mis saludos a Dori, Kirishima9987, Lia Anderson y a Yarlene Martínez. Muchas gracias por comentar el vídeo anterior. Asimismo quiero agradecer a toda la comunidad de kawainas por mostrar constantemente su apoyo en cada proyecto que se narra aquí y su enorme paciencia por esperarnos fielmente. Muchísimas gracias y espero que disfruten de este vídeo. No fue una reencarnación común. Capítulo 5. Plan B. Shane Riegehoff. Rubio, bastante guapo y muy alto. El heredero de los Riegehoff era alguien que se parecía mucho a la condesa su madre y desde la primera vez que lo vio, Edith siempre se había sentido intimidada por él. Quizás en parte por todo lo que sufrió a mano de su propio hermano en su primera vida, ya que los ojos de esta persona tampoco se sentían humanos cuando la miraban de regreso. Hey, ¿qué pasa contigo? Los Ludwig están vigilándote. Y mientras Edith fingía no saber de qué hablaba, esta la miró con amargura. Pensé que habías perdido la cabeza cuando enviaste aquella carta para dejarnos en claro que no debíamos atacar a los Ludwig. Y luego poco después enviaste documentos relacionados a las armas, pero al final todo resultó ser falso. Al menos si vas a hacer algo, esfuérzate por hacerlo bien. Edith, que escuchaba sus palabras con atención, frunció el seño ante esa revelación. Estaba claro que alguien había enviado esos documentos falsos. Pero la pregunta era, ¿quién? Al principio, ella había sospechado de Lizzie, pero cuando pensaba más en ello, realmente no tenía sentido que Lizzie intentara algo contra ella. De cualquier modo, resolver esa duda no tenía sentido ahora. Y menos cuando sabía que Shane no estaba allí precisamente por su bienestar. La carta que envié inicialmente fue sincera, pero el documento de las armas no fue algo que yo hiciera. Fueron las palabras de Edith. Mientras tanto, en otro lugar, Killian miró de manera despreocupada cómo otras mujeres abordaban a Lizzie. Y era curioso cómo el escenario de ahora era tan pacífico del que había sido testigo momentos antes, cuando escuchó a Edith defender a Lizzie de palabras malsonantes y del veneno de la Condesa de Brim. El último retazo de la conversación que logró escuchar fueron los balbuceos mortíferos de esas mujeres que decían que Edith era ignorada por su propio marido. Y sí, eran palabras que se sintieron como cuchillas. Pero lo peor de todo es que no había sido una mentira, lo que hizo que se convirtieran en un arma mucho más afilada. Por otro lado, también recordó el rostro de Edith, libre de furia o indignación. Era casi como si las demás personas no pudieran herirla con sus palabras vulgares, aunque eso no significó que él mismo no se sintiera ofendido por ello. Después de todo, Edith ahora era su esposa. Y cuando regresó a la tienda y él pudo compartir un ameno momento con ella, pensó que realmente había sido agradable. Hasta que ella se excusó con ir al tocador y Killian se preguntó si Edith realmente no se había sentido ofendida. De cualquier modo, el tiempo que estaba tardando en regresar se había extendido más de lo necesario, y pensó que lo mejor era ir a buscarla. Sin embargo, cuando estaba por salir de allí, Lizzie lo detuvo preguntándole a dónde iba, al mismo tiempo que los ojos de las demás mujeres lo perseguían. Y si hubiera sido en algún otro momento, quizás él se hubiera detenido para intercambiar saludos, pero por alguna razón. No le gustó que esas personas solo estuvieran allí para quedar bien con Lizzie y Cliff, sin prestarle ningún tipo de atención a Edith. Poco después de que Killian estuviera vagando dentro de la mansión buscando una cabellera rojiza, finalmente había encontrado a la mujer que buscaba. Pero ella simplemente no se encontraba sola. Deslizándose hacia una esquina, Killian trató de agudizar sus oídos. La conversación entre los hermanos Riegelhoff no parecía ser la de un reencuentro gustoso, y al poco rato, Shane había pelado sus dientes como una bestia para luego alejarse de allí dejando a Edith inmóvil y temblando. ¿Qué demonios le había dicho ese bastardo? La expresión de ella se veía tan cansada. Dando unos pasos rápidos, Killian entonces fingió haber llegado apenas cuando ella dobló la esquina. ¿Dónde estabas? Estuve buscándote. Y tan pronto ella lo miró a la cara. La mentira salió de sus labios. Oh, la mansión es tan grande, así que me perdí mirando alrededor. Ah, por supuesto, él tampoco había esperado que ella fuera honesta. Aún así, Edith continuó con una conversación casual. ¿Estás seguro que viniste a buscarme a mí? Fue una pregunta agridulce, pero para Killian, la expresión que ella había colocado era la de alguien tan solitario que creyó que jamás sería capaz de olvidarla. ¿Eso te emociona? Preguntó él. Bueno, es bonito que alguien se preocupe por uno, dijo ella. Killian quiso agregar algo para borrar esa expresión, pero su deseo llegó tarde cuando alguien en el fondo exclamó que el bazar había terminado y que todos los productos se habían agotado. ¿Eso quiere decir que alguien incluso compró mi pañuelo? Estaba tan preocupada de que se quedara hasta el final. ¿Quién lo habrá comprado? Fueron los murmullos de Edith a su costado. Por supuesto, mientras él palpaba su bolsillo interno con su compra, Killian no tuvo el valor para confesar que había sido él dicho comprador y que en realidad se había tratado más de un impulso, cuando su madre le había revelado que Edith había bordado un lindo pañuelo, inspirándose en el color de sus ojos. Días después, un sentimiento siniestro recorrió la espalda de Edith, cuando al salir del pasillo de la puerta principal del castillo Ludwig, encontró un alboroto armado. La duquesa Lizzie, Cliff y Killian eran testigos de los alaridos de Sofía, quien gritaba angustiada el nombre de Edith como si realmente la extrañara. Shane a su lado también poseía una expresión sombría. Lamento todo este escándalo, pero Sofía era la criada personal de Edith y la extrañaba tanto, y se sentía tan inquieta por la seguridad de nuestra Edith. Fue entonces cuando Edith pudo darse cuenta de lo que estaban pretendiendo hacer y separar. Era la forma que tenían los Riegeholz para ajustar la correa en su cuello. Por favor, permitan que Sofía se quede aquí, sentenció Shane. Pero yo, yo realmente estoy bien, trató de refutar Edith. Sin embargo, fueron las palabras de Killian las que cortaron las suyas. Esa doncella es alguien que te ha acompañado desde pequeña. No creo que resulte un problema si ella se queda aquí a tu lado. Al menos así tu padre se sentirá más tranquilo. Ah, pero eso era algo que podía ser refutable. Desafortunadamente, Edith no pudo exponer ni a Shane ni a Sofía, puesto que cuando intentó abrir la boca para protestar, su lengua se retorció y el habitual pitido comenzó a zumbar dentro de su oído haciéndola tropezar. Y Sofía, que había sido mucho más rápida, la sostuvo fuertemente y aprovechó para susurrarle una amenaza. Nadie pudo sospechar que su actitud meritoria era en realidad, la de una completa matona. Ah, y nuevamente el flujo de la historia original intervenía. Sofía había sido una mercenaria experta en asesinato y robo, y recordando los episodios de la novela original. Se suponía que en un futuro se vendría el arco del envenenamiento, las fugas de información y el espionaje. De cualquier modo, Edith se dijo que debía ser cautelosa alrededor de esta mujer. Desafortunadamente, Sofía había abandonado ya su papel de doncella preocupada y en vez de eso, su mirada se había vuelto tan fría como una apuñalada. Y en un estallido, la mujer se le había acercado tomándolo del cuello mientras amenazaba. Es momento de corregir el comportamiento de un perro que olvidó las órdenes de su amo. Ay, no había que mencionar que la tanda de golpes que recibió por parte de Sofía había sido demasiado dolorosa. Aún así, era un alivio pensar que fue gracias al flujo de la historia original que esa horrible mujer no pudiera matarla. Después de todo, ese era un derecho que le pertenecía únicamente a Killian. De cualquier modo, Edith tampoco tenía deseos de ceder ante Sofía ni ante los deseos de su padre, quienes seguían creyendo que aún había posibilidades de que el emperador actual y el duque Ludwig cayeran. Ellos no tenían ni idea de lo que pasaría realmente. Sin embargo, el problema ahora era que Sofía se había convertido en su doncella a tiempo completo. Y desde entonces, la mujer se la pasaba usándola como un saco de box, golpeándola en lugares que nadie podría ver y matándola de hambre. El único consuelo de Edith era pasar horas trabajando junto a Linan y robando algunos bocadillos de esa tarde. Sin embargo, a partir del día siguiente, Edith se dio cuenta que esa sería la última tarde en la que podría llenar su estómago con algo más. Linan había salido por unos días de vacaciones y ahora no existían razones para ir a la oficina y evitar a Sofía. Asimismo, ésta también creía que durante un tiempo, la Edith que solía conocer había cambiado y mucho. Antes solo bastaba una bofetada para doblegarla. Pero últimamente, incluso después de una buena paliza, esa niña seguía abriendo los ojos como si la retara y movía esa boca de manera arrogante. Aunque claro, para Sofía eso no representaba realmente un problema. De hecho, hasta la resultaba divertido destruir la temple de una muñequita insolente. Y mientras se giraba en la esquina con una mueca vacía, llevando consigo la supuesta cena de su señorita, Sofía pudo distinguir a la distancia a tres figuras conversando. Eran Edith, Killian y esa maldita zorra de Lizzie Sinclair. Y aunque era tan deslumbrante como decían los rumores, para Sofía, esa chica no era más que una prostituta lujuriosa que engatusaba a los hombres con su cara inocente, tal como había hecho con Shane, quien antes de que ella partiera le había pedido que le informara todo acerca de esa chica. No le digas nada de esto a mi padre, ¿de acuerdo? Esa había sido su última orden. Y por supuesto, Sofía jamás se había atrevido a codiciar a Shane o incluso a figurarse a ser su esposa, pero Lizzie Sinclair nunca dejaría que esa bastarda tomara ese lugar tampoco. Ya habían pasado cinco días desde que Edith fue obligada a morir de hambre. El recuerdo de un enorme pastel de durazno recién horneado hizo que sus papilas gustativas se llenaran. Había estado tan ensimismada mirándolo que ni siquiera se dio cuenta que Lizzie y Killian estaban cerca y se le habían aproximado para invitarla a tomar el té. Eventualmente, Edith se negó a esa invitación. Comer en esos momentos tampoco habría servido de algo, ya que lo más seguro era que luego Sofía lo descubriera y la obligara a devolver todo su estómago, y de solo recordar las arcadas, los jugos gástricos y el dolor estomacal. El sentimiento patético incrementó y no fue de ayuda a sumarle la vergüenza que sintió al sentir la mirada de Killian sobre ella. ¿Se habría visto como una méndiga? ¡Qué humillante! Sin embargo, fue poco después que Edith creyó alucinar por un momento. El dulce aroma a pastel rápidamente llenó la habitación, y cuando miró hacia el frente, Sofía entraba con un plato lleno de una tajada. Esto es parte de la señorita Lizzie. Si sigues viéndote así, estoy segura de que entrarán en sospecha, así que será mejor que te lo comas antes de que me arrepienta. Y aunque su orgullo aún se mantenía un poco intacto, Edith pensó que estaba bien ceder a estas alturas, así que pronto se llevó el pastel a los labios. Pero la satisfacción que sintió fue rápidamente reemplazada por un inmenso dolor. Todo su cuerpo comenzó a sudar frío, Edith cayó al suelo y la sangre comenzó a brotar. Y en medio de la confusión, pudo reconocer la escena de un episodio de la novela, cuando Lizzie le envía de regalo una tajada de pastel, y Edith le coloca veneno para auto-infringirse dolor en una jugarreta viciosa. Al volver a abrir los ojos, la escena de aquel desgarrador episodio era exactamente como debía de ser. Sofía perforaba los oídos de todos, Cliff, Killian y Lizzie, mientras acusaba abiertamente a esta última de intentar envenenar a Edith. El flujo de la historia original seguía manteniendo su curso a pesar de las diferentes alteraciones que podrían haberse dado en las escenas. Pero Edith no podía rendirse, porque dejar que las cosas pasaran de este modo significaba que su muerte tampoco sería impedida, así que debía encontrar la manera de detener el plan de Sofía. Sofía, llamó apenas Edith ante los ojos sorprendidos de los demás. Mi señorita, no debería esforzarse, es obvio que no se siente bien. Obviamente sus verdaderas intenciones eran decir cállate o te haré callar, pero incluso sabiendo eso, Edith escupió dolorosamente sus palabras. No es para tanto, obviamente solo fue una reacción alérgica. Siento que Lizzie tenga que haber escuchado esas palabras tan duras. Y como era de esperar, fue Cliff quien bufó ante la situación, como si realmente no creyera nada de lo que estaba pasando. Y como para tratar de demostrar su posición, rápidamente ordenó a las demás sirvientas que registraran la habitación de Edith, a pesar del feroz salto de Sofía. Pero, ¿siquiera había forma de que encontraran un veneno que posiblemente esa mujer ya habría escondido? En respuesta, un pequeño frasco que claramente era veneno fue encontrado. Y dijeran lo que dijeran, no había forma de no encontrar sospechosa toda esta situación. Esto es interesante. Fue lo primero que dijo Cliff agitando el frasco entre sus manos. El rostro de Sofía era nervioso y para el final de la tarde, ya todos parecían estar convencidos de quién era la verdadera culpable de todo. O eso pensó Edith. Killian, por otro lado, estaba completamente sumido en la confusión. Preguntas como, ¿por qué Edith trataría de envenenarse a sí misma? ¿De verdad era una mujer tan viciosa al punto de autolesionarse a sí misma para inculpar a Lizzie? Al final había resultado que Edith sí se había sentido mal por ver cómo todos elogiaban a Lizzie en el bazar y esta era su forma de llamar la atención. ¿Pero no era un método demasiado patético? ¡Ah! Killian estaba preocupado. Y todas esas preguntas se volvieron más severas incluso cuando escuchó las explicaciones del médico. Resultó que el veneno que Edith había consumido no era una sustancia tan letal. Pero debido a la condición en la que aparentemente su esposa se había forzado matándose de hambre durante varios días. Era lógico que el efecto de este mismo hubiera tenido mayores escalas. Pero por mucho que Killian trataba de entender esas palabras, no lo consiguió. Edith no era precisamente el tipo de mujer que hiciera dieta. De hecho, lo que él había podido percibir fue que era una gran entusiasta de la comida. Y aún así se había atrevido a atentar contra su vida. Era bastante ilógico. Pero, ¿qué tanto conocía realmente a Edith? Antes de que se casara con ella, todo lo que sabía era que Edith solía ser el foco de atención. Pero ahora mirándola acurrucada en su cama retorciéndose por los dolores estomacales. Simplemente no podía entenderla. ¿Por qué tomaste el veneno? Dijo él más para sí mismo, sin darse cuenta que en esos momentos, Edith salía de su propio estupor y lo había escuchado. ¡Ah! Justo como pensé. ¿Tú también crees que fui yo quien hizo esto a propósito? Su voz apenas era un susurro. Pero sus palabras seguían insistiendo que definitivamente ella no era la culpable. Y por extraño que pareciera, Killian sintió como si estuviera escuchando una súplica. Sin embargo, rodeada de tales sospechas, adolorida y cansada, Edith simplemente le dio la espalda a Killian y escupió sus palabras. Vete. Si no tienes nada que decir, por favor, vete. Ella ni siquiera lo miró una sola vez. No había enojo ni tristeza en su voz. Y fue solo entonces cuando él se dio cuenta de algo. Edith nunca había esperado nada de él. Al final, la única que defendió su inocencia había sido Lizzie. Y tal como se esperaba de la protagonista de la historia. Ella había llegado con palabras honestas que habían traspasado más que las conciencias. Es demasiado injusto y cruel presionar a Edith de esa manera. ¿No han tenido en cuenta que ella también tiene la misma edad que yo? Y con esas palabras, los Ludwig habían cedido y dejado las cosas pasar. En la novela original, el resultado también había sido el mismo. Aunque por supuesto, en aquel caso, Edith sí que había sido la culpable. De cualquier modo, gracias a la compasión de Lizzie, Edith pudo regresar a sus días anteriores sin muchos cuestionamientos. Y de algún modo, también se sintió en deuda con ella y un poco culpable por haber dudado en algún momento de Lizzie. Y por esa misma razón, Edith decidió hacerle un regalo. Y en realidad, en la novela, la Edith original también había hecho un regalo como señal de disculpa. El regalo consistía en un juego de bordado que había envenenado previamente. Pero siendo que en esta ocasión su verdadera intención era llevarse bien con Lizzie, Edith tomó todas las medidas minuciosas y empaquetó por sí misma los hilos, siguiendo el curso de la historia original. Total, ¿qué podría resultar mal, verdad? Bueno, las cosas no salieron tal como Edith esperaba. El maldito flujo de la novela original siguió interviniendo, convirtiendo a Edith en una verdadera villana. Habían pasado pocos días tras darle su regalo a Lizzie, que de pronto la puerta de su habitación se abrió y un Kylian enloquecido entró. Al inicio, Edith no había sabido responder a qué se referían todas sus acusaciones. Pero cuando éste se detuvo y le explicó que Lizzie había caído inconsciente por ser envenenada, y que había resultado ser los hilos que ella misma había enviado los que contenían dicho veneno, no hubo que mencionar quién creían que era el culpable esta vez. Por lo que Edith simplemente se quedó de piedra. Porque incluso si ella no había envenenado los hilos, alguien más lo había hecho por ella con tal de que el flujo de la historia original nunca cambiara. Por otra parte, era obvio que Kylian la mirara como si contuviera su ira. Los eventos ocurridos recientemente siempre parecían girar en torno a Edith. Sin embargo, ella trató de razonar con él. Escucha, solo piénsalo un poco, ¿de acuerdo? Ya todos sospechaban de mí por el caso del pastel. ¿De verdad creen que sería tan estúpida para hacer algo así? ¿En momentos como estos? Por supuesto, Kylian torció el gesto en una actitud que demostraba que quería creerle y al mismo tiempo no. Y fue allí que a Edith se le ocurrió una buena idea. Escucha, yo tampoco quiero que sospechen de mí. Así que, por favor, pon más sirvientes para que estén a mi cuidado. Y cómo era de esperar. Sofía saltó con ojos aterradores y hasta casi se podían escuchar los chirridos de sus dientes apretados. Afortunadamente, Edith no tuvo que agregar mayores argumentos, ya que Kylian pronto estuvo de acuerdo y había vuelto a asignar a Anna como su doncella personal. ¡Uf! Ese espósito suyo no tenía idea de lo mucho que ella se sentía agradecida. Kylian la había salvado sin siquiera saberlo, pero ella se encargaría de agradecérselo después. Ahora mismo, el verdadero problema era cómo harían para enfrentar esta nueva ola de sospechas contra ella. Sentados junto en la soledad de su habitación, Edith y Kylian trataron de razonar más allá de las posibles personas que tendrían motivos para envenenar a Lizzie. El comerciante de hilos había sido puesto en custodia, y más allá de la doncella personal de Lizzie, solo eran Cliff, la duquesa y Kylian los que tenían un contacto directo con ella. Y claro, era difícil creer que alguno de ellos pudiera hacerle daño. Aún así, Edith no iba a dejar que volvieran a poner su nombre en el barro. Últimamente los hermanos Sinclair no han estado muy silenciosos. He escuchado según los rumores que ellos no se llevan muy bien con Lizzie, e incluso intentaron hacerle daño en el pasado. Digo, no quiero hacer una acusación directa, pero ¿no existen posibilidades de que ellos hubiesen intentado algo? ¿Podemos garantizar de que no hay espías trabajando para ellos aquí? Ya sabes, hay muchas cosas en juego. Los Sinclair no le tienen buena estima a los Riegelhoff ni a los Ludwig. Es decir, no me sorprenderían. Incluso yo sospeché de ustedes cuando me incriminaron por los documentos falsos. Dijo Edith en una metralla de conclusiones haciendo que Kylian saltara de su asiento por esto último. Y era obvio que no le había gustado para nada ser juzgado como el culpable. Y bien, al menos así sabría un poco lo que ella misma había sentido en esa ocasión. En cualquier caso, su última conclusión fue que el mayor sospechoso en esos momentos eran los Sinclair. Lo cual para Kylian fue una especulación bastante plausible. Además de ser así, eran argumentos que tanto su padre como su hermano podrían tomar sin que Edith tuviera que cargar con el peso de la culpa. Aunque si ella era honesta consigo misma, realmente no le importaba que ellos la vieran como una. Realmente no me importa si ellos no me creen. Lo único que me importa es lo que Lizzie opine. Ante sus palabras, Kylian abrió los ojos como si realmente estuviera sorprendido. ¿Tú no odias a Lizzie? Es decir, todos parecen elogiarla más a ella que a ti. Edith lo miró sorprendida brevemente. Y sí, puede que en algún momento ella también hubiera sentido celos de la protagonista. Pero cómo odiabas a alguien que te había defendido a capa y espada, ¿verdad? Sonriendo, Edith tornó los párpados y dijo, Kylian, yo soy Edith Ludwig. ¿Acaso te parezco a alguien que estaría celosa solo porque la elogian más que a mí? Kylian parecía estar momentáneamente sin palabras. Y por primera vez, Edith se sintió satisfecha de haber sido tan descarada frente a él. Todo su coraje, su autoestima elevándose como la espuma. Chúpate esa Kylian, quería gritar. Pero entonces la suave presión de una mano en su nuca hizo que ella se tensara. Toda la emoción que sintió se convirtió en nerviosismo pensando que se trataría de algún ataque. Pero cuando Edith levó sus ojos, el único ataque que recibió fueron los labios de Kylian que se deslizaron sobre los de ella con asombrosa suavidad. Y por un breve momento, Edith intentó rebelarse y escapar. Pero su resistencia se hizo añicos cuando la lengua de él se deslizó dentro de su boca en un suave suspiro. La armoniosa sensación de otra persona siendo blanda se sintió extraño, como un festín de emociones cálidas, vertiginosas y dulces. Y tras un largo y tendido beso, finalmente ambos se soltaron sin aliento. Todo había sido tan repentino. Y en medio de la confusión, Kylian se había levantado diciendo que compartiría sus conclusiones con su padre para luego marcharse de allí precipitadamente. Había sido tan absurdo. Pero incluso en una novela tan poco común como esta, incluso escenas como un beso espontáneo, parecían estar hechas de forma predeterminada. Y sí, fue sorprendente. Pero definitivamente, había sido muy bueno. Con los días venideros, Edith fue mejorando hasta recuperar sus energías. La fachada de ser monitoreada había servido y con suerte, había podido evitar a Sofía la mayor parte del tiempo. Por otro lado, el envenenamiento de Lizzie era un tema que seguía en investigación. Tras un largo debate, Kylian había abogado por la inocencia de Edith y se había determinado que las pruebas eran demasiado vagas para que ella asumiera toda la culpa. Sin embargo, no fue lo mismo para Cliff. Cliff estaba seguro que su pequeño hermano había sufrido un lavado de cerebro por parte de esa Edith, y él no podía estar de acuerdo que esa mujer se saliera con la suya. Fue una ventaja satisfactoria que además, Katherine, princesa y mejor amiga de Lizzie, también estuviera de acuerdo con él. Así que días después, Edith, que finalmente se había recuperado de su dolor, había tenido que atender al llamado imperial por parte de la princesa Katherine. El motivo, según la duquesa, inocente curiosidad. Katherine solo quería conocer a la nueva nuera de los Ludwig. Por supuesto, para Edith, sospechaba que había algo más entre manos. Y cuando finalmente estuvo parada frente a ella, la atmósfera tensa, la actitud apática y los comentarios añosos le dieron la razón. La princesa Katherine no era la clásica princesa que actuaba según las normas sociales o la etiqueta básica de la realeza, no. Su naturaleza fuerte doblegaba a muchos y el único detonante que haría doblegar a esa mujer de espíritu libre era la protagonista. A pesar de que originalmente, Katherine había sentido una gran aversión por Lizzie, ya que esta última le había quitado el afecto de su primer amor, Cliff. En la novela original se decía que Katherine había sentido inmensos celos, pero eventualmente la actitud cálida de Lizzie habían hecho que se ganara su afecto. Y ahora mismo, Edith tenía fe de que ella tuviera el mismo golpe de suerte. Y aunque sabía que había estado envuelta entre muchos sucesos conspiradores, lo único que pudo hacer fue disculparse por cada acto vergonzoso que había cometido la Edith original y defenderse por cada otro que no había cometido en la actualidad. La princesa posee un buen juicio, así que espero que me juzgue con franqueza sin dejarse llevar por los rumores. Esas fueron las palabras honestas de Edith en esa extraña atmósfera. Momentos después, Edith suspiró aliviada al ver que la reunión con la princesa no había pasado a mayores. Pero el sentimiento de tranquilidad no duró demasiado cuando pronto sintió el tirón en su brazo. Sofía, que no la había podido molestar durante días, finalmente había encontrado el momento exacto para atacarla. —Te has convertido en un perro muy desobediente. —¿De verdad tienes tantos deseos de morir? Creí que la advertencia del hilo de bordar te frenaría, pero sigues actuando de manera estúpida. Por supuesto que Edith sabía la posibilidad de que hubiera sido Sofía quien había envenenado a Lizzie. Su loco amor por Shane parecía haberla vuelto más irracional, pero lamentablemente tampoco fue algo que pudiera decir abiertamente debido a todas las restricciones de este mundo. —¿Qué pasa si decido revelar todo lo que has estado haciendo? —Fue el intento de amenaza de Edith tras luchar débilmente contra la fuerza de Sofía. —¡Ja! Como si pudieras hacerlo. Tus días en la casa a Ludwig están contados. Es solo cuestión de tiempo para que tu propio esposo te eche de aquí y corra los brazos de esa rubiecita. Solo eres una mano descartada. Así que si sabes lo que te conviene, te portarás bien a partir de ahora. Y quizás pueda hablar bien de ti con el maestro Shane. —Esa debía ser una muy dulce vista para la inocente Sofía, pero a pesar del dolor que sentía y lo que recibiría al decir sus próximas palabras, a Edith no le importó. —¿Quieres que haga una predicción del futuro? Los Riegeholfs están condenados, al igual que tú y tu amor por Shane. Los ojos verdes de Sofía se enfriaron, al mismo tiempo que una bofetada reverberaba en la habitación. Horas después, Edith pudo encontrar consuelo entre los recibos y comprobantes de compras, entre el crujido de papel y su propio olor. Y puede que para algunas personas este silencio abrumador fuera frustrante e insoportable. Pero para Edith no había mejor lugar que la oficina de Linnan para sentirse cómoda. Allí, ella era una simple trabajadora que no tenía que entender la psicología de nadie, y solo concentrarse en ordenar los documentos tal como se lo pedían. Y tras entregarle la primera tanda de papeles a Linnan, éste levantó la vista y soltó descuidadamente. —Siempre lo he creído, pero usted tiene una muy buena concentración y es diligente. Ante sus palabras, Edith se rió suavemente, sorprendida de que Linnan fuera capaz de hacer siquiera un halago. Pero en vez de quedarse callado, él continuó. —Los documentos en los que usted trabaja siempre son meticulosos y detallados. Si todos hubieran trabajado como usted, no habría tenido que despedir a tantos. La voz de Linnan era particularmente baja y suave, y quizás se debió a ello o a su susceptibilidad, que de pronto Edith sintió sus ojos enrojecer e inevitablemente las lágrimas surgieron. Ni siquiera se había dado cuenta de lo reconfortante que habían sonado sus palabras para ella. El cumplido había sido tan impersonal que Edith incluso se sintió ridícula y trató de disculparse torpemente. Pero en cambio, Linnan que usualmente hubiera dejado que ella escondiera su vergüenza, tomó su brazo y limpió su rostro con un pañuelo. No tiene que reprimir sus emociones. Es mejor que las deje salir. Si no lo hace, éstas podrían estallar algún día. No eran palabras que significaran nada más de lo que pretendían. Linnan solo estaba reconfortando a alguien de la forma en que debía de ser. No debe presionarse, así que tómese su tiempo. Definitivamente habían sido palabras reconfortantes. Y mientras Edith calmaba su respiración, ninguno se dio cuenta que un poco más allá, Killian había sido testigo de su intercambio. Aquel mismo día, y tras haber terminado con sus labores, Edith extrañamente se sintió un poco más animada. Un personaje secundario la había reconfortado. Y era curioso como en la obra original estos no parecían tener mayor relevancia. Y puede que se tratara de una simple conjetura. Pero cada vez que lo pensaba, solo parecían ser los personajes principales los que estaban dentro del dominio de la historia original. Y si eso era cierto, bien podría cambiar su situación utilizando un plan B. ¿No es así? Entonces eso le daría una gran oportunidad. Y puede que solo fuera una pequeñita. Pero si con ello podía escapar de la muerte, o del hecho innegable que algún día Killian la descartaría, los personajes secundarios eran su mejor opción ahora. Sin embargo, esa misma noche, Edith miró con ojos sorprendidos a Killian quien había llegado a ver la inesperación. Y mientras ella trataba de comprender la situación, este simplemente había preguntado. No tenías intenciones de ir a verme. ¿Acaso lo que hicimos la última vez no fue de tu agrado? ¿Qué demonios le había pasado a este hombre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!